El amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, muy buenas tardes, estamos ya en este Ustedes no serán supersticiosos, estamos en este viernes 13 Un viernes que, bueno, previo ya a ese importantísimo partido del Cádiz Club de Fútbol Y dirán otra vez lo mismo, era importantísimo el del Granada el pasado viernes Cuando hacíamos la previa, era importantísimo también el pasado miércoles Con el partido del Cádiz con el Real Jaén aplazado de la jornada 21 Es importantísimo el partido del próximo domingo Aunque ya ha cambiado un poco la decoración El que tiene que mirar hacia arriba al líder que es el Cádiz es el UCAN de Murcia Pero no hay que confiarse, no hay que dormirse en los laureles Y hay que seguir trabajando y haciendo las cosas como se están haciendo Con mucho orden, con mucho criterio y sobre todo con muchísima, muchísima humildad Hoy tenemos como invitados excepcionales como siempre aquí en el Submarino Amarillo Por edad primero a nuestra izquierda, don Juan Manuel Pedreño Muy buena Juan Manuel Bueno estás trayendo una suerte al Cádiz aquí justamente en esta... ¿Yo? Sí, ahora sos de socio en tu tribuna allá, en tu tribuna alta Y no solamente que estás viendo al equipo jugar bien, sino golear y creo que todo sobre todo Está abierto que yo no le he traído afortunadamente Yo nunca le traje mala suerte al Cádiz, es curioso De eso tú te conoces perfectamente Porque yo incluso cuando tuve que salir de aquí de Cádiz Y emigrar a otro medio de comunicación como todos los haitanos conocen Yo me fui al Cádiz y estaba en primera división O sea, yo no he visto al Cádiz descender ¿En qué año te fuiste a Canal Sur? Yo me fui en el 89 a Canal Sur 89, estuvo hasta el 92 en primera O sea, yo estuve en el 89 y 90 aquí 99 99, efectivamente yo me voy a ir en el 89 Y el primer carnaval que hago yo, el primer carnaval que hace Canal Sur Por ahí saco yo siempre la fecha Fue en el año 1990 O sea que yo dejé al Cádiz Y he visto todos los ascensos del Cádiz Absolutamente todos los ascensos del Cádiz He tenido la suerte de vivirlo y en directo Hablándose de ascenso a primera división Ascenso a primera división No, no, y ascenso a segunda Sí, sí Claro, porque yo el año de León Laza Temporada 70, 50 Ay Dios, ya no sé de lo que digo En la 55 el Cádiz es cuando el Cádiz se va al estadio Ramón de Carranza y acaba de ascender Luego está cuando desciende a tercero y vuelve a subir con... Efectivamente Que fue cuando hice una campaña muy parecida a la que está haciendo ahora En el sentido de que el Cádiz en aquella temporada no perdió ni un solo partido Y llegó solamente uno frente al Sevilla Atlético me parece recordar Temporada 70 y algo 70 y tantas En esta temporada ya había nacido Manolito, muy buenas noches Sí, muy buenas noches ¿Y? Don Manuel Rueda Sí, hombre, ya tenía 4 o 5 años Y está claro que recuerdo gran parte de la trayectoria deportiva de Juan Manuel Y yo de pequeño recuerdo perfectamente, si la memoria no me falla, el primer ascenso del Cádico en un Cádiz-Tarrasa Venía de portero del Cádiz-Tarrasa y de delantero centro el Bío Manolo también tú vienes de una familia muy futbolera, tu hermano Jesús, Suso, Carlos ¿Tu padre también jugaba al fútbol? Sí, bueno, también jugaba en las secciones inferiores del Cádiz, Unión Deportiva de Itana Creo que conocido de Juan Manuel también Y bueno, está claro que nos hemos educado en el deporte, gracias a Dios Y a mí también me abrió mi vía laboral, por supuesto Pero y además lo han seguido manteniendo porque yo con Manuel Rueda Padre de los 3 chicos y de tu hermana, justamente lo veo siempre con su bolsita O haciendo un tipo de deporte en el pabellón, en el gimnasio, o sea que eso es importante Mantener ese espíritu deportivo, siempre es muy bonito Y sobre todo también es muy bonito hablar ahora del Cádiz Club de Fútbol Siempre nos gusta hablar de fútbol, pero sobre todo cuando las cosas van bien Cuando las cosas van mal, siempre surge la crítica, es inevitable Pero ahora mismo Claudio Barragan ha conseguido darle ese punto de equilibrio Que necesitaba el equipo y sobre todo ha hecho que sea un equipo fiable Que pueda tener un tropiezo, indiscutiblemente, porque esto es fútbol El Madrid hace dos meses atrás, un mes y medio atrás, era invencible Y fíjense cómo están ahora, Barcelona a principio de temporada parecía lo mismo Después se cayó, con lo cual siempre hay un bache en los equipos Y ahora se está consiguiendo mantener en base a concentración un muy buen momento El Cádiz que entrenaba esta mañana, entrenamiento clásico de los viernes Pero sobre todo esta semana, Manolo tú que también estás mucho en la educación física Estas semanas cuando hay partido de miércoles suele ser una semana complicada para trabajar Porque hay un esfuerzo físico importante durante eso Y hace falta también mantener al equipo en condiciones óptimas para la competición Hombre, sobre todo los futbolistas que tanto tuvieron minutos, bastante, el domingo y el miércoles Está claro que ya llevan una carga de minutos importante semanal Quizás los que no han tenido más minutos sí, imagino yo que habrán tenido otro tipo de entrenamiento Con mayor intensidad en los entrenamientos Yo creo que los futbolistas que han competido tanto miércoles como domingos Prácticamente el trabajo físico importante ya lo han hecho durante la semana No sé qué tal estará Jonas, si pudiera ser de la partida o no Pero está claro que hay que ver todos esos matices Yo creo que tanto para los futbolistas como para el cuerpo técnico es una semana bonita Porque el futbolista pone encima de todo lo que quiere es competir Lo que quiere son partidos y está claro que es una semana atractiva para ellos Y más con la cosa de que Lucan llevaba ni más ni menos que 19 jornadas de líderes Y ya perdió ese liderato en favor del Cádiz, por lo tanto es un partido muy atractivo Juan Manuel, antes hablábamos también de lo importante que es saber gestionar una plantilla En esta semana ha habido justamente un partido donde hay tres partidos en siete días Pero justamente contra Granada B, que es uno de los rivales, el filial más fuerte de la categoría Contra el Jaén, que era el equipo descendido que era candidato al ascenso nuevamente Y el Lucan, que es el que se había encaramado en esas posiciones Con lo cual una semana muy fuerte de trabajo, pero que la está sabiendo administrar Porque ayer jugaron Mantecón después de dos grandes partidos de Óscar Rubio Juega Mantecón, sorpresivamente, y juega Tomás también que llevaba un tiempo sin hacerlo Porque estaba Andrés Sánchez muy bien Y los dos dejan muestras también de que están a la altura de los demás Que parece que no hay ni titulares ni suplentes Yo creo que ha sido el gran éxito del técnico del Cádiz, Claudio Barragán Decíamos, tú te acuerdas perfectamente y los espectadores también Puede que se acuerden que en el primer tercio del campeonato de liga Hombre, pues el Cádiz no funcionaba Esto era así de clarísimo y de evidente ¿Por qué? Bueno, por las razones por las que el fútbol naturalmente Tú más bien Juan, porque eso no tenía regularidad durante los 90 minutos Había momentos brillantes Exacto, eso fue lo que estuvimos comentando hace muchísimo tiempo Que después de 20 minutos de fútbol el Cádiz se venía abajo O después de empezar muy mal intentaba ir hacia arriba Después de otros 15 minutos de buen fútbol O sea que no era el equipo regular que se pretende y que se exige Durante 90 minutos para tratar de alcanzar una meta importante Y la meta sí la ha conseguido Claudio Barragán Y sobre todo estamos hablando, vemos imágenes del partido del miércoles Contra el Jaén Un penalti que le hacen a Irán Cabrera Para mí clarísimo Clarísimo Para mí no sé Otro penalti que hubo la semana anterior contra el Granada Por la salida del portero con la rodilla detrás de Miguel García Otro penalti claro también Contra el Marbella hubo dos penaltis que le hicieron Uno que la sacó el balón con la mano dentro de la portería Que no la pitó, que era gol o penalti y expulsión Y otros dos penaltis más dudosos pero penalti fin a Navarrete Y también hubo el otro partido anterior fuera de casa No recuerdo bien que también hubo otra acción Pero no hemos escuchado ni una sola queja Por parte ni del entrenador ni de los jugadores Y creo que eso también es importante Vamos a ver si después de haber marcado 44 goles Encima te va a poner a protestar Pero bueno, lo que estamos hablando era con 0 a 0 Que tiene razón, que tiene razón Aquí iba 0 a 0, allá en Granada iba 0 a 0 Con el Marbella iba 0 a 0 Y después te pitaron un penalti en contra Con lo cual deja mucho El último que me parece que fue en los primeros minutos Casi todo el sector, la zona nuestra donde estamos ubicados La tribuna alta, efectivamente todos levantamos y decían penaltis Pero claro, yo creo que, no sé, de estas cosas que en el fútbol ya la damos por buena El partido no hacía más que empezar Y tan frío y tan de momento pitar un penalti Pues casi casi no entra en los manuales de los árbitros Que no tiene por qué y hace al primer minuto Pero bueno, yo creo que esa fue la razón De esta forma con 44 goles Y con la queja que tú acabas de formalizar Que me parece muy lógica Y además real El Cádiz se convierte hoy en el equipo De los cuatro grupos Yo creo que con el Real Oviedo No hay otro equipo que Que haya que pueda alcanzar al equipo del Cádiz Y Manolo, lo que estábamos comentando también Era esa forma de llegar el Cádiz a estos momentos Una forma realmente espectacular Jugándose, creo que, muchísimas cosas importantes Y manteniendo ese nivel de concentración durante los 90 minutos Y casi en todos los partidos, podemos decir Y además considero una circunstancia importante Para el partido en concreto que viene ahora Que el Cádiz tenga el liderato Porque está claro que Lucan Tiene que venir aquí a hacer cosas No puede venir, o sea, Lucan Se da la circunstancia, pienso yo De que Lucan tiene que salir a por el partido Porque si Lucan Viene aquí con el freno de mano echado O no se toma el partido Con la intensidad que requiere Se puede quedar cinco puntos del Cádiz Incluso el gola verás El general ya lo lleva Ojalá que el particular también Pero que creo que se puede ver un partido bonito Porque considero que los dos equipos Tienen motivos más que suficientes Para salir al ataque Y que se produzca un partido de goles Y está claro que el Cádiz Llega al partido en el mejor momento de toda la temporada Con una serie de victorias enlazadas importantes Y también la imagen del equipo es muy sólida y muy sobria Por lo tanto Considero y confío en que se pueda ver un buen partido Y que el Cádiz dé la talla Y los tres puntos se queden aquí Parece que está cuajando Aunque mi buen amigo Juan Manuel Pedreño No es santo O no tiene mi misma opinión O de la opinión Es el tema de los horarios de los partidos Pero bueno Yo creo que en la vida hay que reciclarse Como esto Ahora mismo según estadísticas Que manejan desde la entidad amarilla Comentan que hay más afluencia de público A las 12 de la mañana, los domingos Que a las 5 de la tarde Que también es un punto de vista Creo que más objetivo Aunque siempre los más castizo Podemos decir No, mira Puestos a eso Que habría que ponerse a analizar Ellos lo saben mejor que cualquier aficionado Sin duda Yo me he lamentado De ese tema Del horario Porque sé que estar en el sentir De muchos aficionados El último partido Que se jugó A las 5 de la tarde En Carranza El último partido En la zona nuestra Tú conoces cuál es La zona de arriba De la tribuna La fila 9 Toda esa zona Que estamos nosotros 14 de los amigos Que siempre nos vemos 14 habían faltado ¿Sabes qué ocurre? Que ahora como se da el carnet Toma, vete tú Que yo no tengo ganas Eso no se puede hacer ¿Cómo que no se puede hacer? Bueno, no se debe Ah, bueno Porque yo En la zona donde estábamos nosotros Estamos cada domingo A la hora que pongan el partido Siempre estamos los mismos Abajo Tu amigo y mi amigo Mayoyo Con el hijo Con la mujer Pero el Mayoyo va a las 12 de la mañana Mayoyo va a la hora que haga falta En pijama Lo he visto ya un día y todo O sea que es cierto Que estamos allí Pero entonces cuando no estamos O alguno falta Echamos de menos Y había 14 que no habían ido A esa hora A las 12 de la mañana Porque es una hora Que sinceramente Es incómoda Yo he dicho ya muchas veces Que esa hora es Para los equipos B Tú le pones a esos equipos Y ahora el que ha ido Yo estoy de acuerdo contigo Porque a nosotros En nuestra época Nos decían jugar a las 12 de la mañana Cuando íbamos a jugar Con el Rayo Vallecano Y nos resultaba muy feo Porque claro Porque antes Bueno, pero ha pasado Y tú que has estado en radio También has Padecido Podemos decir Porque antes se hablaban De los carruseles Que eran todos los partidos Salvo uno Que se jugaba por la noche El resto todo empezaba A las 5 de la tarde Terminaba a las 7 Era una molería Entonces estaba Condensado en un momento Todos los partidos Pero las televisiones Hicieron que este abanico Se abriera Y que tanto ya empieza Desde el viernes Por la noche Hasta sábado 4 de la tarde Que parecía también Una aberración Y sin embargo Ahora Madrid y Barcelona Están jugando Sábado a las 4 de la tarde Ahora mismo se está jugando El primer partido Ya de esta jornada El Sevilla Eso Y ahora cuidado El Sevilla no Se va a jugar mañana Hoy juega la Real Sociedad Sí, pero va a empezar A las 9 A las 9 Que se aprieten los machos Ahora con Con lo que ha salido Con la Con la La liga inglesa Con los ingleses ¿No es? Con todo lo que ha pagado Eso es Que se vayan aprientando Los machos Y nos vamos a meter aquí Ahora Que es lo que pasa Y yo no sé Si ese tema del horario Que es un debate Porque no se somete A votación Entre los socios Simplemente son dos papelitos Uno a las dos Y otra a las cinco Digo yo Bueno, porque después También hay O sea, creo que los clubes Tienen una Organigrama Hay gente que tiene Un departamento de marketing Y creo que en ese aspecto Ya lo tienen Porque también Se estaba buscando siempre Tal como está el fútbol Ahora Con las televisaciones Y demás Que los partidos No coinciden Ni con el Madrid Ni con el Barcelona Aunque Aunque El miércoles 7 de la tarde Miércoles Es un horario Realmente Espantoso Para el fútbol Sin embargo Fue la mejor entrada De Carranza Y también A las ocho Jugaba Copa del Rey Semifinales El Barcelona Con el Villarreal Sin embargo Carranza Lució Podemos decir El mejor aspecto De la temporada Y a las nueve de la noche Que bueno Eso se estaba Pero además Yo lo que no llego A comprender Porque se había dicho Incluso por los Por los medios De comunicación Creo que no había localidades No había Entradas para fondo Había gotado Fondo Claro Ocurre una cosa Con este tema Los abonados De fondo Igual sacan Otra Localidad Porque los precios Eran bastantes Escribles Estaban a dos euros Para los socios La preferencia Entonces el socio De fondo norte Igual se ha ido A preferencia Y eso posiblemente Sea lo que provocó Que hubiese Algunos vacíos En los distintos En que se veían Los dos fondos Que no estaban llenos Como bienes Siendo habitual Sin embargo La entrada De preferencia Se veía Desde la tribuna Precioso Fue una entrada Extraordinaria La verdad que el ambiente Fue espectacular Todo fue muy lindo Y realmente Todo está marchando Como se esperaba Hace mucho tiempo Arriba en la cúpula Seriedad Abajo Concentración Y trabajo Y aquí A la gente No lo llaman Los eslogan publicitarios Como decimos Y me gusta decirlo esto Al aficionado al fútbol Lo llaman los futbolistas Con su buen juego Y con los resultados Y sobre todo también Con todo lo que está aportando El técnico Claudio Barraga Bueno Es evidente que Por delante Tenemos Una semana muy Muy exigente Pero Afortunadamente El equipo La está afrontando Con plenas garantías Esperemos que El domingo No sea una excepción Y sigamos en esa línea Sí Sabemos que Es que Hay que seguirse en todo No nos podemos relajar Porque bueno Pues Somos equipo de segunda B No hemos hecho nada Nos jugamos lo mismo Que el rival Y por lo tanto El El creer que Sin correr Y sin Esforzarte Vas a ganar los partidos Pues No tenemos ningún Messi No tenemos Ningún Cristiano Ronaldo No tenemos Nosotros para Para ganar los partidos Tenemos que hacer las cosas Muy bien Bien es cierto Que últimamente Pues estamos teniendo Que muchas veces Me lo habéis preguntado En cuanto al acierto Al marco rival Estamos teniendo Un porcentaje Bastante Bastante alto Cosa que Anteriormente No No nos ocurría Bueno Desaprovechamos Infinidad de ocasiones De gol Y por eso digo Que Afortunadamente Lo estamos consiguiendo Y pero Claro Si no hacemos las cosas bien Es Jugando mal Está claro que Tenemos muchas Menos posibilidades De ganar No lo sé a ver mañana Mañana queda un entrenamiento Y vamos a ver Vamos a valorarlo Tampoco es cuestión De forzar a nadie Porque Queda muchísimo Por recorrer Y bueno A ver las sensaciones Que tiene el futbolista ¿Y Andrés? Andrés sí Igual Proceso de recuperación Va bastante bien Pero bueno No va a No va a estar No Yo tengo Mi opinión Sobre el UCAM Y bueno Es un equipo Que si estáis Por méritos propios Creo que se ha ganado A pulso Estar entre los mejores Y por lo tanto Pues Va a ser un partido Tremendamente complicado Yo no creo que haya bajado El pistón Ni nada por el estilo La diferencia es que Nosotros no hemos fallado Fuimos compañeros Y como tal Bueno pues A veces Los entrenadores Como que Bueno pues Es el sueño de identidad Que se suele decir De los equipos Que están Muy Muy parejos A veces En Pues en función Un poquito De la forma De ser El entrenador Bueno pues El club siempre ha sido Un futbolista Muy ambicioso Ha sido Bueno Como los delanteros Como se suele decir Egoísta Y por lo tanto Bueno pues Su equipo Ahí lo tiene ¿No? Un equipo muy ordenado Muy Muy solidario En Todos los aspectos Y Un equipo muy difícil De debatir ¿No? Tenemos que seguir La misma dinámica Intentar seguir Sabemos que Es muy complicado Porque bueno pues El rival también juega Ya lo vimos el otro día Con el Jaén Aunque no nos generó Ninguna ocasión de gol Pues Siempre está Esa incertidumbre Ahí que a balón parado Te pueden hacer daño Es un equipo Este también Que trabaja muy bien El balón parado Y habrá que estar muy atento Es un equipo que también Tiene velocidad arriba Y habrá que estar muy atento También con las transiciones En fin Que cada partido Es una historia Y Mira el domingo No va a ser menos O sea Nosotros tenemos que Que saber que Que detrás nuestra Que en parte yo creo que Que el equipo Lo que hoy estuvo Tan intenso Defensivamente Con el Jaén Fue también por Por el apoyo de nuestra gente Porque La afición no cesó En ningún momento De animarnos Pues bueno pues Ahora tenemos A un jugador Que no sé Ha sido papá ahora también Que de aquí Le mando mi honorabuena Los futbolistas Por encima de todos Son personas Muchas veces Nos olvidamos De que Como tal Pues también tienen Tienen problemas Tienen Entonces Psicológicamente Hay que estar muy Muy acertado Y saber cómo se encuentra El futbolista En ese sentido Y a partir de ahí Tomar decisiones El domingo Tomás El sábado Tomás Perdón El miércoles Hizo un partidazo Espectacular Pero era una Era algo que teníamos en mente También Por las características De Tomás Inclusive está para este partido Inclusive está para el partido De Por sus características Es muy rápido Es Es agresivo En los duelos Es Aparte De ser pequeñito Es muy potente En el salto Es un jugador Muy completo Es un jugador Que nos gusta mucho Y ahora Si no está jugando Bueno pues Yo digo Que van a tener su momento Y hay que aprovecharlo No hace falta pedirlo Porque cada domingo Nos lo demuestran Es que la gente Está con nosotros ¿Qué le voy a pedir yo? Más quiere que le pida yo A la afición Imposible Si es que No lo dan todo Y nos sentimos Con el deber De no fallar Un Claudio Que es reacio A las celebraciones Y a la euforia Él dice Que es muy lícito Y es lógico Que lo tenga la afición Pero También Él sabe Como profesional Y ha estado En la élite Muchísimos años Que en esos momentos De euforia Que se celebran cosas Antes de Luego suceden Problemas O sea Todo lo hemos vivido En nuestra carrera deportiva Y justamente Siempre cuando llegas A un campo Que hay celebraciones Decimos Oh Empezamos a frotarnos Un poquito las manos Después suceden Varias cosas Pero sobre todo Claudio lo que quiere tener Es a su equipo Inmerso Completamente En esta competición Y sobre todo Lo que dice Al público No le tiene que pedir Nada El público Se lo está dando todo El público Se lo da todo Y la plantilla Los jugadores Se lo están dando También absolutamente Todo a su entrenador Porque hemos comentado También alguna vez En ese progreso Que ha conseguido el Cádiz Partido a partido De forma paulatina Está la La forma de luchar De los jugadores Es que es muy duro Es que tú estar así Casi los 90 minutos Con esa presión Donde veíamos El pasado partido Frente al Real Jaén Que a lo mejor Salía del regate De uno Y se encontraba Con el otro del Cádiz Salía del segundo regate Entraba otro En acción del Cádiz O sea Esa presión En la segunda parte Eso es muy difícil De obtenerlo Y eso se obtiene Pues gracias La confianza Que tienen los futbolistas El marcador Que naturalmente Les va acompañando Por el trabajo Que ellos hacen Y después Por la confianza Que le da El propio entrenador O sea Que yo en eso Totalmente convencido De los éxitos De los jugadores Justamente hablando De la presión Es que muchos equipos Van a presionar Pero también hay que saber Cuándo presionar Dónde presionar Y a quién presionar Sí hombre El orden Y la organización Es vital Y está claro Que el equipo Ahora mismo Tiene ese punto Físico De chispa De agresividad De organización Está en ese momento Dulce de la temporada Que salga Quien salga Lo está haciendo bien Porque está claro Que Andrés Llevaba unos partidos Sin participar Salió Y el chaval Dio un nivel magnífico Hugo en Granada Igual El tema De Airán Y de Yona Pues está Creo que ahora mismo El equipo está pasando Por ese momento Que haga lo que haga La decisión Que tome Claudio Pues está claro Que el equipo Está respondiendo A las mil maravillas El caso de Mantecón Que fue Un tanto sorpresiva Su alineación Pero Demuestra Que ahora mismo Está todo el equipo Súper implicado Y súper motivado Eso es muy importante Que están todos A una Y bueno Hablábamos antes Y felicitamos Antes lo decía Claudio A un jugador Que había tenido Familia también Juanma Espinosa El jienense Enhorabuena también Porque ha sido Papá nuevamente De aquí Felicidades A toda la familia De Juanma Espinosa Y que bueno Como decimos siempre Que el niño Venga con el pan Debajo del brazo Eso sería muy importante Sobre todo Primero para ellos Para la familia Y después también Para su profesión Y vamos a escuchar A un compañero De temporadas atrás Y ahora en el Cádiz Club de Fútbol El isleño Servando El central Que está también Cuajando una temporada Notable Sí la verdad Que era Una semana Complicada Con tres partidos Importantísimos Hemos sacado Dos Y bueno Vamos a por el tercero Pero sí que es verdad Que viene un equipo Complicado Que hasta hace dos días Era el mejor De la categoría Y bueno Va a ser Un buen partido Bueno El momento Es el que es Como he dicho antes Va a venir Al Carranza El que Hasta hace dos días Era el líder Así que es verdad Que viene A lo mejor De una derrota Fuera Contra el Córdoba Pero Aún así Es un equipo Súper peligroso Con los conceptos Muy claros Y que va a ser Un rival a batir Bastante difícil El equipo Está bien Eso del cansancio No creo que Sea excusa No puede ser excusa Porque Hay plantillas Hay medios Para recuperarnos Y como profesionales Que somos de esto Pues Ponemos todos los medios Para recuperarnos bien Bendita presión La verdad Es que Como bien decimos Y durante toda la temporada Quedar líder Es quedar en la última jornada El mensaje Siempre ha sido ese Porque lo importante Es quedar líder En la última jornada Me vuelvo a repetir Pero bueno Es así Esto es algo anecdótico Sí que te da confianza Para Seguir creyendo En lo que estás haciendo Y nada Trabajar diariamente Como estamos haciendo Hasta ahora Y no bajarnos de ahí Sí Todos sabemos Cómo se maneja esto En el mercado Y suenan Muchos nombres De todas las posiciones Así que es verdad Que se hizo a lo mejor Más hincapié En la falta de un defensa Pero bueno El equipo Está demostrando Que somos solidarios Con el compañero Que trabajamos Como un bloque Y eso es lo difícil Atacar todo Y defender todo Y yo creo que el equipo Hasta día de hoy Está respondiendo bastante bien Bueno Sí que es verdad Que en la primera jornada Tuve Esa lesión Y bueno Después Como el equipo De menos a más El salvando Va como va El equipo Me encuentro muy Muy a gusto Muy contento Con confianza Y siempre se puede dar Un poquito más No, no Yo creo que Lucas va a venir A plantarnos cara Es el equipo Que se ha llevado Creo que son 18 jornadas líder Y bueno Yo creo que Va a venir motivado A ponernos las cosas difíciles Y nosotros Tenemos que Seguir la misma línea Que estamos siguiendo Hasta ahora Que nos va Fantásticamente bien Bueno Si Vértigo Lo que uno quiere Es alargar esa racha Todo lo posible Para nosotros Lo único que nos genera Estos resultados Son confianza Para creer En lo que estamos haciendo Y seguir así Las sensaciones son esas Sí que es verdad Que al principio de temporada Pecábamos A lo mejor Que no éramos Regulares Durante los 90 minutos Y yo creo que Ahora el equipo Sabe lo que tiene que hacer Durante los 90 minutos Sabe comportarse Sabe tirar de oficio Y la verdad es que Solo queda Seguir en esta línea No hay otra fórmula Solo queda trabajar El día a día Y competir al máximo Bueno La verdad es que Yo personalmente Viví un Ambiente fenomenal Y todos decíamos Que si sacábamos El partido del miércoles Y afrontábamos El de Lucan Como líder Pues yo creo que Que el Carranzá Iba a ser una olla de presión Y esperamos que así sea Tenemos que enganchar A la gente Yo creo que lo estamos Consiguiendo Con esta dinámica Y bueno Esperemos que Que la gente Nos ayude Y que sigan Como está el día de hoy Bueno Sí que es verdad Que nos aventajamos Tanto Lucan Como nosotros Sobre los demás equipos Pero bueno Esto es fútbol Hasta hace poco El Lucan Nos tenía Ocho puntos De ventaja Y nosotros Con esta dinámica Pues hemos sido capaces De poder Podernos Poner por encima Y bueno Nunca se sabe Pero sí que es verdad Que a lo mejor Ya se va quedando Algo más claro Van quedando las cositas Un poquito más claras Y lo importante También Como está refrendando Servando En este caso Servando Sánchez Y también anteriormente Claudio Barragán Era justamente Que el equipo Está muy enchufado Lo que hemos estado comentando Porque hay dos lesiones Que se han producido En el partido del Granada Se lesionaba Andrés Sánchez Y el pasado Fin de semana Lo hacía Yona Mejía Con esa Pequeña contractura Que lo que te hace Es que También Vemos aquí la jugada Y ese choque De Andrés Pero Lo que es importante Que el jugador Que está entrando Está Manteniendo el mismo nivel Del que ha suplido Y También Es muy importante Toda esa gestión Que se está haciendo Dentro de un vestuario Y además Todo lo sabe también Que siempre se ha dicho Esto en el fútbol No digo En el Cádiz Concretamente A estas alturas Ni en el Cádiz Ni señalo a ningún equipo Pero que es curioso Que cuando se pierde Cuando la clasificación Es mala Parece que las lesiones Se alargan también Duran mucho tiempo Y cuando el equipo Está exitoso El equipo gana Las lesiones Se minimizan En cuanto a tiempo Y se curan Con toda rapidez Esa es la propia gana El deseo De los profesionales De llegar cuanto antes A estar bien Y aquí vemos Manolo Justamente una pregunta Para ti Como preparación física Esta jugada de John Es muscular La de André Fue una esguince Producto también De ese choque Pero también Con las temperaturas En invierno Tantos partidos seguidos Igual no se calienta Todo lo bien Para mantener un poquito Y aguantar un poco El estado físico Pero creo que también Supo En el momento Que el músculo Avisó Quitarse del medio Para que no vaya mayor Prácticamente fue una jugada Consecutiva luego En la que ya Él vio que no podía Y está claro que Que bueno Que el cambio Había que hacerlo Por Porque no Porque si tiene Un golpe O tiene una contractura Es mejor parar Para que no se produzca La rotura Y luego Considero también Que Que el cambio de Claudio De quitar a Irán También fue Pienso que Muy listo Porque Claro En la mente del entrenador Como estaba el partido Que el partido Estaba para pelearlo Para competirlo Él pudo pensar también Si no tengo A Jona Voy a tener a Irán Un poquito más fresco Para mí fue un cambio listo Sí, sí, sí Porque a Irán Jugó de titular en Granada Tuvo muchos minutos en Granada Ahora también Este miércoles Con lo cual Era importante También llegaba Juan Villar Y hablando de Pérez Se fue a Irán Y se quedó peleando Juan Villar Con el central Del Jaén Vamos a conocer Según nuestro criterio Lo que podrían ser Los 11 titulares Tanto del Cádiz Club de Fútbol Como del UCAM En estas rotaciones Que pensamos que también Está ofreciendo Claudio Barragán Estaría Aulestia En la portería Oscar Rubio Podría volver Al lateral derecho Con Servando Sánchez Josete Y Tomás Garrido Estaría con Juanma Espinosa El flamante papá Y La banda derecha Juan Villar La banda izquierda Ahí nos decantamos O Miguel García O Hugo Rodríguez Con Fran Machado Que vuelve a la posición De enganche Que es la más Habitual para él Con A Irán Cabrera Como referencia ofensiva En el equipo murciano Estaría Escalona En la portería Con Julián Que vuelve después De una sanción Fran Pérez Ángel Robles Y Góngora Checa Que también vuelve De la sanción No jugaron ni Julián Ni Checa El pasado fin de semana Con Piojo En el centro del campo Chapero Para la banda derecha No, no la banda izquierda Hugo Díaz Un jugador peligroso En ese media punta Con Javi Gómez Como referencia ofensiva Un Nukan de Murcia Que justamente En la primera vuelta Venció por un gol a cero Un partido No fue bueno El partido de Cádiz En aquellos momentos Pero que era El líder Indiscutible Llegó a estar A 8 puntos ¿No? Del Cádiz 8 puntos Ha sido la diferencia Creo que sí Una diferencia Que ha ido reduciendo Poquito a poco Pero yo creo que También esto se veía Se veía Es muy difícil Que un equipo aguante Jornada tras jornada ¿No? Y después de llevar Consumida La vigésimo quinta Que aguantara Hasta ese punto Y curiosamente Cuando viene a perder Los tres puntos Me parece recordar Que fue contra el Córdoba Hace dos semanas La última salida de Lucan Perdió con el Córdoba En una jugada de balón parado Y el Córdoba Y el Córdoba Que estaba por entonces En una zona Bastante preocupante Zona que En fin Ha abandonado Poquito a poco Pero que está todavía A tres puntos También del defensa Automático O sea que Yo creo que Hombre al Cádiz Se le ve más solvencia En el fútbol Hay veces Que el hecho De que te haya gastado Más dinero Y todo eso No significa Nada Si ayuda mucho Pero que Lucan No podía estar Que todavía La campaña es buenísima Porque ha perdido Un solo partido Ocurre que empata a once Sin embargo En cuanto a cifras En cuanto a goles Tiene ahí una media Cortita Porque de los que están arriba Es de los equipos Que menos goles ha marcado Solamente treinta Lo rentabiliza muy bien Exactamente Claro Es el equipo que menos goles recibe Efectivamente Ahí es donde está Pues Pero vamos Que yo creo que aquí Dándole ese jarabe Maravilloso Que se da aquí A partir de las doce De la mañana Pues A lo mejor Sale con Con buen dulzor ¿Verdad? De este próximo domingo De carnavales De lo que no quiero Distraerme En hacer ningún tipo De comentario más Pero todos sabemos Los gaditanos ¿Eh? Y los cadistas Que es lo que viene sucediendo Cada domingo De fútbol Con los carnavales Esperemos que no Que se rompa la racha Vamos Es que ha habido de todo Yo te digo que Me acuerdo de haber vencido Al Logroñez aquí En primera división Haber hecho partido También hubo derrotas Abultadas Con el Sporting de Quijón Un año Con el Sevilla Otro año también Con Poster La del Sporting Aquel año fue horrible No sé si fue unos 5 Creo Sí, sí Venía Anzo Ferreros Jugando en el Sporting Y venía Kini Y venía Kini Y venía Kini Y venía Kini Y un ambientazo Porque no es lo mismo Venir con un punto De ventaja Que venir con dos puntos De desventaja Si es verdad Que ahora mismo En el gol particular El Lucan Ha ganado un casa Que el Cádiz Para emparejar Ese dato Tendría que ganar Por un gol de diferencia Por un gol de diferencia Y si se gana Ya se quedaría A 5 puntos El Lucan Y sobre todo Lo que el Cádiz Ha conseguido Es desmarcarse ya De los otros perseguidores Está a 11 puntos Y a 12 Del quinto clasificado Hombre, yo tengo claro Que el primer puesto Está entre estos dos equipos Y puede ser que el punto De partida para el Cádiz Sea este domingo Ojalá casi fuera Porque serían ya 5 puntos Pero bueno Piano, piano Tranquilito El Cádiz no tiene Que perder la cabeza En absoluto Y hacer un partido En la línea De lo que viene Haciendo En los últimos Choques Con una seguridad Defensiva importante Mantener esa portería A cero Y está claro Que no dejarse llevar Creo que Carranza Va a tener Un gran ambiente No sé si el mejor De todo el año Y por lo tanto El Cádiz no tiene Que dejarse llevar Por esa euforia Tener la La cabecita fría Y hacer un partido Lo más serio posible Sobre todo también Porque es importante Que la afición Le está O sea O el equipo Mejor dicho Tiene un crédito Ya ilimitado Con la afición Porque se lo ha ganado En base a un buen Comportamiento En el terreno de juego Y no solamente Lo que estamos viendo En Carranza Sino también Lo que estamos viajando Y viendo fuera de casa Que era otro De los hándicas Que tenía este equipo Las últimas temporadas Incluso en esta Y ahora se se ha ganado Con autoridad En campos difíciles Como el del Granada Como el del Betis Como en Cartagena En la primera vuelta Con lo cual Hay cosas importantes Pero también vamos a conocer Cuál va a ser La próxima jornada La jornada número 25 Del Campeonato de Liga En esta jornada Se juegan Todos los partidos El día Domingo El Arroyo Recibe a la Roda A las 12 de la mañana Hay 6 partidos En este horario Betis B Granada A las 12 Decimos Cádiz B Ucan Murcia Córdoba B Melilla Lucena Sevilla Atlético Y Real Balompedia Calinense San Roque El Real Caen Marbella A las 5 de la tarde Mismo horario Para Villanovense La Hoya Cartagena Cacereño Y El Palo Almería B Estos son los horarios Partido interesante Pero también hay un horario Que no ha gustado mucho Y que haya sembrado Algo de polémica Como es El partido Que deben disputar En el grupo décimo De tercera división El Cádiz B Y el Algeciras Club de fútbol Domingo 3 de la tarde ¿Qué te parece? Me parece Una hora Más rara aún Que es de las 12 de la mañana Claro Ya he comentado muchas veces Que yo he visto jugar Alcádez En Carranza A las 4 menos 4 Antes no Antes no recuerdo yo Ningún partido Pero ponerte un partido A las 3 de la tarde Tiene un porqué Te lo explico antes Existe el porqué Pues entonces Zapata Vamos a decir el porqué La Secretaría Técnica Del Cádiz Club de Fútbol Se puso en contacto Con Odela Algeciras Le propuso Debido Al carnaval Debido al partido Del Cádiz A las 12 de la mañana Que jugaran El día sábado El Algeciras Club de Fútbol Se negó rotundamente A jugar El día sábado No tenía problemas De trabajo Con los jugadores Nada de eso Entendían ellos Que tenían que descansar Y que tenían una jornada Una semana Y que ellos No cedían de jugar El sábado Y Hicieron jugar El domingo El Cádiz A las 12 de la mañana Juega el primer equipo Después de las 4 de la tarde En invierno La posibilidad De la luz También puede jugar Un papel fundamental Con lo cual Optaron por poner El partido Del Algeciras De tercera división Y de otros equipos filiales Son 3 partidos Que se van a disputar Simultáneamente En las instalaciones Deportivas del Rosario Hombre Es una circunstancia Rara Atípica No sé Los motivos Que tenía Algeciras Para no ceder Creo que es una hora Que perjudica A todo el mundo Pienso yo Porque está claro Que no es una hora De fútbol Los aficionados Que quieran desplazarse Tendrán compromiso Con sus familias A la hora de la comida La verdad que Es una hora Poco atractiva Vienes de Algeciras Y viene Donde come Come a la una Para estar a la dos Para llegar a las tres Al campo Sí, es complicado Igual ellos No sé Se me ocurre ahora Han querido jugar En una baza Que también podía resultar Interesante para ellos Jugar el partido Detrás del encuentro Que es jugar al Cádiz Con el Ucan de Murcia Tú imagínate Que dentro de esa semana Yo pienso Si el Cádiz juega a las cinco Frente al Ucan Nosotros podemos ir detrás Y jugar a las cinco de la tarde Pensando de que Es un estadio Amplio Claro, claro Digo yo Es una idea muy bonita Claro, podría haber sido Otros partidos Se han dado así Por el hecho de que Algeciras Es líder Creo que con el Gerena Van mandando la tabla De clasificación Con los mismos puntos Es un partido Muy apetitoso Para ver Dentro de la categoría Igual han pensado eso Dice Que al Cádiz le interesaba Con lo cual Bueno, son cosas que están También se están haciendo Muchas cosas importantes Y creemos que Los detalles Esos pequeños detalles Dicen mucho Y nos estamos refiriendo Al reconocimiento Que están teniendo Personas que han dedicado Su trabajo No hablamos de los futbolistas No hablamos de los técnicos Estamos hablando De los directivos O consejeros Directivos hasta el año 92 Consejeros a partir De esa fecha Que han trabajado O han estado En el Cádiz Club de Fútbol Bueno Dando su tiempo Quitándoselo a su familia Y creo que esos momentos Son también Bonitos Porque son cosas Que se están reconociendo A personas que han estado Vemos a Pablo Lorenzo Persona que ha estado Muy ligado al Ayuntamiento De Cádiz Juan Macías Que estuvo en la directiva En la primera directiva Antonio Muñoz Luis Escarti Rodríguez Por supuesto Nicolás Pérez Nicolás Lucero Nicolás Pérez Lo tengo yo Nicolás Lucero Que este año se está llevando El Rey Mago en Cádiz El directivo Con lo cual Creo que son cosas que Que hacen Reconocimiento Pues sí Porque además Incluso están saliendo Algunos directivos De antaño Que van quedando pocos De recientemente Porque el tiempo va pasando Y nos van abandonando Se marchan Pero Que yo creo Es un detalle Es un detalle Importante Para mí bonito Muy buen detalle Sí, sí, sí Muy buen detalle Yo creo que eso es Además Entre gente Como bien apuntaba Hugo Que lo han dado Todo por el Cádiz A cambio de nada Cuando te metes De directivo En un club De la economía Del Cádiz Club de Fútbol Pues muy poco Muy poco De ahí no te puede llevar Ni el doblete de las medias Y también bonito Porque van Los familiares también Los que han sido Podemos decir Los sufridores Porque los hijos De los directivos O los matrimonios Las parejas de los directivos Son los que han sufrido También Esos tiempos Que se lo dedicaban Al club Más que a su familia Sí, sin duda Además Yo creo que Con eso Quiere saldar No sé de qué Por qué Pero quiere saldar Esa deuda contraída Por el tiempo Y por el afecto La actual Junta Del Interior del Cádiz Que lo está haciendo De verdad Fenomenalmente Vamos, no fenomenalmente Lo está haciendo De manera extraordinaria Eso es Así de clarito Y así también Hay que decirlo Y que si Además toda esa entrega Y toda esa lucha Sirve Para conseguir el ascenso Y a las primeras de cambio Pues sería maravilloso Sería el premio Que merece Felicitar También a los del fondo A los del fondo Sur La brigada Fondo de animación Eso es Una maravilla Es un grupo Que estarán ahí 500 O 400 Yo qué sé O 300 Y contagian al resto Total Total Eso es extraordinario Y sobre todo Siempre estamos Hablando de que Está Ese aliento Hacia su equipo Y no se distraigan Como le pasa al equipo En otras cosas O sea que Como está el equipo ahora Pensando nada más Que en lo futbolístico Y dejar otra historia Para otra gente Ahora para los carnavales Que viene bien la crítica Y demás Pero que el fútbol Están las cosas de fútbol Y no debería Surgir otros temas Hablando de política En este caso Manolito Vamos a seguir Teniendo fe en esto Porque realmente Ha dado un motivo Sobrado para estar Al lado del equipo Sí, hombre Está claro que el equipo Está demostrando Ahora una solvencia Importante Un rendimiento Como equipo Y como bloque Muy bueno Por lo tanto Hay buenas expectativas Lo que está claro Que El caminar sigue El equipo No se puede relajar Yo considero Que Que hay que ser listo Para que esa presión No te pueda El Cádiz Tiene que encarar Todos los partidos De la misma manera Y con la misma motivación Porque el fútbol Son tres puntos Cada domingo Y esto no es Tú tienes que intentar Rendir De la misma manera Si cabe Más todavía Cada domingo Y cada jornada Porque lo que viene Es muy grande Y muy bonito Por supuesto que sí Como decía Claudio Tenemos que correr Como un equipo chico Si queremos ser grandes Muy bueno Claudio También Juan Manuel Muchísimas gracias Nada a vosotros Suerte Juan Manuelito Ha sido un auténtico placer Igualmente Nosotros nos vemos El lunes Con el resumen De ese partido Del Cádiz Club de Fútbol Y el LUCAS de Murcia Buen fin de Para los artistas Y este color Sin embargo Es gloria Bendita Para los Cabistas